¡Suscríbete al canal! 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 Pueden mantenerse el aplauso que se oiga Simón Pérez de Vallada, Puerto Rico. Yo me voy a bajar para curarme, porque si no va a salir en YouTube con él dejoyando mucho. Ese aplauso fuerte viene, 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 viene. Nuestro respeto para uno de los mejores cantantes de Puerto Rico y del mundo, Tito Nieves. Muchas bendiciones, papi. Yo te siga bendiciendo. Oye, qué sabroso. Oye esos windows y los aguas pasciales.